Cumplimos con los amigos de la agrupación musical Camanducaya. Bueno, este año Camanducaya presenta Entre el Cielo y el Infierno. Bueno, algo puesta en escena, algo distinto. Queríamos hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo. Y bueno, espero que a la gente le guste, a la gente del carnaval. Y bueno, como se dice en la comparsa del pueblo, está tratando de hacer todo lo posible para que este carnaval 2018 sea lo mejor. ¿Con cuántos integrantes cuentas? En realidad contamos con 150 en la batería. Entre eso hay chicas y muchachos. Y después hay 42 grupos de chicas que son divididos en tres grupos. Hola, yo me llamo Barrios Jessica. Soy solista de Camanducaya, Grupo Almas. Y represento a lo que es Entre el Cielo y el Infierno, los almas en pena. Y me siento tan orgullosa de estar en esta comparsa. Es tan buena. Y nada, que estoy tan emocionada por entrar a la pista. ¿Hace cuántos años entrás acá en Camanducaya? Yo entré el año pasado. Fue mi primera vez en los corzos. Represento al ángel. El ángel de Camanducaya. ¿Hace cuántos años entrás en Camanducaya? Este es mi tercer año en la comparsa, en la agrupación. Y bueno, en el primer año entré como solista. Ahora en el segundo también soy solista. Y ahora solista apertura y coreora fue a la agrupación. ¿Quiénes ayudaron a confeccionar tu traje? Bueno, fue el diseñador. David su nombre, mi mamá, mi tía. Y entre los cuatro estuvimos haciendo el traje. ¿Cuánto tiempo demandó hacerlo? La verdad, un mes. Un mes de puro día y noche trabajando para el traje. ¿Cómo están? La verdad, bien. Con mucha fuerza, con muchas ganas. Con muchas ganas de brindar todo. Que salga lo mejor de este año de Camanducaya. Y la verdad, hasta ahora Camanducaya no dio en sí el 100%. Está preparado para mucho más. Y creo que día a día va a ir demostrando lo que Camanducaya quiere presentar este año. Con el tema entre el cielo y el infierno.